Bienvenidos a Telenit, en este jueves en el que hemos conocido cómo está la situación en los hospitales por el COVID y aunque la tasa de incidencia esté disminuyendo, la presión está aumentando. Eso significa que se ha triplicado el número de personas que hay ingresadas. De hecho, en este momento hay 13 personas en la UCI y 48 en planta. Desde Salud Pública piden precaución y que se mantengan firmes esas medidas de contención. Precisamente para evitar aglomeraciones, el ayuntamiento pide que no se vaya al cementerio el 1 de noviembre, al menos intentar ir de forma escalonada. De hecho, este año no se van a reforzar las líneas de autobús, sino que se recomienda ir desde la próxima semana. Y con motivo de la campaña Pobreza Cero, hoy se ha leído un manifiesto en el ayuntamiento y además en el escorchador el artista Ramón Pérez ha hecho este dibujo con una mirada contra la pobreza. Al defensa del Elche, José Má le ha cambiado la vida desde que en enero fichó por el club, viendo a contar en el Extremadura, que ahora está en segunda B, a ser titular en primera y haber ampliado su contrato dos veces en tres meses. Hoy es 15 de octubre y se va notando que las temperaturas se van suavizando. Hoy, jornada de transición, Vicente Bordenado. Con la situación de Poniente, hemos tenido mayor estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento de noroeste, rachas de hasta 40 km por hora y temperaturas que han alcanzado los 24-25 grados. A partir de mañana, las altas presiones garantizarán una mayor estabilidad atmosférica. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. A pesar de la ligera disminución de casos positivos, es decir, de esa bajada de la tasa de incidencia, la presión en los dos hospitales de Elche no disminuye, sino todo lo contrario. En este momento, en Elche, hay 13 personas en la UCI por COVID y 48 en planta. Son datos que preocupan porque se han triplicado en lo que llevamos de mes. Por ello, desde Salud Pública consideran que es necesario seguir advirtiendo a la población sobre la importancia de no relajarnos y de continuar adoptando las medidas de protección para controlar esta pandemia. En el programa de Radio La Glorieta, la Edil de Sanidad ha explicado que en el Hospital General se han registrado a principios de esta semana 30 ingresos de pacientes de COVID, lo que supone el haber llenado una planta y ha aumentado además la ocupación de camas en la UCI, con 8 pacientes críticos. Mientras que en el Hospital del Vinalopo el aumento es menor, pero porque su departamento abarca a menos población. Se han registrado 18 ingresos en planta y 5 en la UCI, según los datos aportados hoy por la Edil de Sanidad. Galeana ha señalado que depende de la ciudadanía al mantenernos sin más restricciones. Bueno, de momento Salud Pública sí que nos llama la atención, alerta y nos dice que a través de vosotros, los medios de comunicación, hagamos hincapié en esta situación. Claro, si siguieran aumentando los casos y sobre todo los ingresos, pues como estamos viendo en otras ciudades y en otras comunidades podríamos llegar a algún tipo de restricción. La única manera de no llegar a esas restricciones que estamos viendo a diario es la responsabilidad individual. Como te decía, este virus, la única manera de que la propagación no sea tan extensa como estamos viendo es con la colaboración de todos. A propósito del COVID, ayer en Teleelch emitimos un programa especial en el que tres expertos analizaron cómo evitar que el virus se pueda propagar por el uso de aerosoles. Y se incidió en la importancia de una buena ventilación de los lugares cerrados, como puede ser, por ejemplo, a partir de ahora en invierno, las cafeterías y restaurantes. La tertulia la pueden ver ya en nuestra web en teleelch.es y hoy nosotros en este informativo hemos querido ahondar más en saber cómo se puede medir esas concentraciones de CO2 para saber si los locales están bien ventilados. Está muy contrastado que la ventilación es nuestro único aliado en lugares cerrados. Especialmente si en estos lugares cerrados la actividad supone quitarnos la mascarilla, como en un bar o en un restaurante. En esta situación hay que aumentar la ventilación tanto como sea necesario para diluir la concentración de virus en el aire. Esto es lo que minimiza los riesgos de contagio. Para medir esta calidad del aire, el principal indicador es la medición de CO2 en el ambiente. Medir la CO2 es una medida indirecta de la calidad de nuestro aire interior en comparación con la ocupación. Estos equipos de CO2 se encuentran en el mercado a precios asequibles de entre 50 y 150 euros. Por lo tanto, todos los locales deberían de tener uno. Si mientras el nivel de CO2 esté por debajo de 800 ppm, podemos decir que tenemos una calidad buena. Entre 800 y 1000 deberíamos de abrir alguna ventana más o mejorar la ventilación. Y si pasa de 1000 ya tenemos que empezar a pensar en medidas correctoras como reducir la ocupación, instalar filtros sepas o purificadores de aire. Bueno, desde el Ayuntamiento también están pidiendo responsabilidad individual y la colaboración de todos. En este caso, concretamente, con motivo de la festividad de todos los santos, aunque quedan aún 15 días. Es una fecha que está muy ligada a las visitas a los cementerios. Este año, debido a la pandemia, no habrá una ampliación de los autobuses ni tampoco de los campos santos durante el 1 de noviembre. Es más, se recomienda que las visitas sean escalonadas desde ya para evitar aglomeraciones. El próximo 1 de noviembre, la festividad de todos los santos, un día tradicionalmente de visitas a los seres queridos en los cementerios, pero que en esta ocasión estará marcado por la pandemia. El Ayuntamiento no establecerá un horario especial de visitas a lo largo de este fin de semana. Según el Edil de Cementerios, Héctor 10, la idea es que el acceso sea escalonado a lo largo de estas dos semanas para evitar aglomeraciones. El horario es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Tampoco habrá refuerzo del transporte público. Los cementerios van a permanecer abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a domingo, pero no va a haber una ampliación de horarios con motivo del fin de semana de todos los santos. Por tanto, insistimos y pedimos a la ciudadanía encarecidamente. La salud pública es lo primero. Los cementerios municipales se pueden visitar, pero todos tenemos que colaborar y tenemos que hacer esas visitas que habitualmente realizamos el fin de semana de todos los santos, las hagamos desde ya mismo, con tiempo, que nos escalonemos, que hagamos uso del horario y que tratemos de ir a lo largo de todas estas dos semanas. La venta ambulante de flores en el entorno de los cementerios no estará permitida este fin de semana. Solo será posible en los puestos que tienen licencia. Además, será obligatorio el uso de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social. Y aunque ya lo han escuchado, el ayuntamiento recomienda las visitas escalonadas a los cementerios. Durante las próximas dos semanas, se ha establecido un dispositivo especial de la policía local con hasta 150 efectivos para garantizar aún así la seguridad y el orden público, no solo el 1 de noviembre, sino también los días previos y el lunes 2, que como saben, este año es festivo local. Con motivo de la festividad de todos los santos, se ha establecido un dispositivo especial con 150 efectivos, 50 más que el año pasado. El objetivo, según el edil del área Ramón Abad, es garantizar la seguridad y el orden público en los cementerios municipales y más este año, que habrá que controlar los accesos y el respeto del distanciamiento social en el interior del Campo Santo. También estará disponible la unidad de medios aéreos, que vigilará controles los aforos y habrá un servicio especial para regular el tráfico e informar de las paradas del bus. Además, se restringe el uso de elementos comunes como escaleras, fuentes o aseos públicos. No permitir el uso de las fuentes y de los grifos comunes, sobre todo ese día, el 1 de noviembre, por eso recomendamos a los ciudadanos que vayan con su botella de agua a la hora de arreglar los nichos, las lápidas, etc. Y también restringir el uso de elementos comunes como pueden ser las escaleras. Siempre habrá flexibilidad por parte de los empleados municipales, por parte de la policía, pero no se pueden ver estampas como en años anteriores de 5 o 6 personas detrás unos de otros para esas escaleras, porque si vamos pasando la escalera de ciudadano a ciudadano, al final será una fuente de contagios importantes. ABAT ha apelado a la responsabilidad y comportamiento modélico de la ciudadanía esos días, aunque la asistencia a los cementerios ha disminuido en los últimos años debido al aumento de las incineraciones, que llega al 40%. Cambiamos de asunto porque hace unos días les contábamos que el Partido Popular había pedido un pleno extraordinario para debatir sobre la monarquía en España y sobre todo para defender, dicen la figura del rey Felipe VI. Bien, pues ya se ha fijado ese pleno y será el próximo miércoles 21 de octubre, con un único punto del día, manifestar en nombre de Elche el apoyo y lealtad y reconocimiento al rey como jefe del Estado y símbolo de la unidad de la nación y en contra de las declaraciones de varios ministros, poniendo en cuestión el papel de la corona. Es importante ese último aspecto, el de reprochar la actitud de los ministros, porque es lo que seguramente argumentará la oposición para poner contra las cuerdas al gobierno. Veremos qué es lo que ocurre el miércoles que viene con esa cuestión. Mientras, el Partido Popular ha pedido al alcalde que busque el consenso, en este caso para el futuro Palacio de Congresos, que como saben va a estar financiado por la Diputación, y le piden que no excluya a la oposición, todo tras enterarse que el equipo de gobierno ha organizado un acto en el Centro de Desarrollo Empresarial para presentar ese proyecto sin contar con ningún otro grupo político. El edil del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, ha pedido la reunión del Consejo Social para hablar del futuro Palacio de Congresos y que el gobierno local tenga en cuenta a la oposición. Según Navarro, con esa actitud sectaria y queriendo presentar un proyecto sin el consenso de la ciudad, lo único que busca es la crispación y enfrentar a el Chentre Barrios. Lo que solicitamos al alcalde es que busque el consenso en la ciudad y que no excluya a la oposición de un proyecto tan importante como es el Palacio de Congresos para nuestra ciudad, proyecto que va a ser el más importante en décadas y que lo que va a hacer es transformar nuestra ciudad. No puede hacer enfrentismo entre barrios porque realmente este proyecto va a beneficiar a toda la ciudad. Desde aquí lo que lo solicitamos es que convoque, igual que hizo hace un año, el Consejo Social y desde entonces estamos esperándole. No puede ser un proyecto unilateral, no puede ser un proyecto solo de una persona. Y desde aquí lo que le solicitamos es consenso, que es lo que ellos poco a poco y día a día van pregonando. Además, ha recordado que son muchas las asociaciones que están pidiendo que esperen al informe de la UMH para buscar el mejor emplazamiento y modelo de gestión. Ya hablamos ahora del senador popular, de Pablo Ruz, que ha exigido al Gobierno de España, en la Comisión de Educación en la que participa, que se implante una prueba única de EVAU, es decir, una única selectividad en todo el país. Ruz, en el Senado, aseguró que hay que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y admisión de los alumnos al sistema universitario español. Pero, para el senador, no es razonable que los alumnos que van a acceder a la universidad lo hagan con calificaciones que no se han obtenido bajo los mismos criterios. El actual sistema de realizar pruebas diferentes en función de las comunidades autónomas convierte el acceso a la universidad, dice, en injusto y potencialmente discriminatorio. Bueno, de todos estos asuntos, entre ellos lo de el Palacio de Congresos y la Corredora, se hablará hoy en el programa de Teleelch El Análisis, que contará esta noche con cuatro periodistas para analizar la actualidad municipal. Se va a ver cómo están las cuestiones más polémicas que nos afectan a todos los ilicitanos en este programa que comenzará a las 10 y cuarto y está dirigido por nuestro compañero Daniel González. Cuéntanos, ¿quiénes son hoy los invitados? Pues en unos minutos nos acompañarán cuatro periodistas que están en el día a día de la actualidad municipal. Ellos son Gaspar Maciá, Maite Vila Seca, Emilio Martínez y Pablo Serrano. Con ellos debatiremos sobre todos los temas que están encima de la mesa y que tienen que ver con el futuro de la ciudad. En unos minutos, a las 10 y cuarto, os espero en el análisis. ¡Suscríbete al canal! Todo evoluciona. Hay que dejar de tener miedo a los cambios y empezar a ser parte del cambio. ¿Sabes cómo actuar? Tarsa, generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. La pandemia ha golpeado duramente a la economía de este país y en Elche ha aumentado el número de mujeres en riesgo de exclusión social, sobre todo durante el estado de alarma. Al menos así lo asegura el Edil de Igualdad. Además, nuestro mercado laboral sigue rechazando, por desgracia, las mujeres paradas y mayores de 45 años. Por eso, se ha emprendido una campaña para fomentar la inserción laboral de este colectivo. La campaña de contratación a mujeres mayores de 45 años va dirigida a llamar la atención al empresario y a la sociedad para que todos aprecien el valor añadido de la experiencia. De momento es informativa, ya que consiste en divulgar este mensaje en carteles publicitarios y vídeos promocionales. En función del estudio que van a realizar, irán incorporando más medidas e incentivos en todas las contratas públicas para fomentar el empleo de los colectivos vulnerables, según ha señalado el Edil del Área. Lanzamos el mensaje ya para captar la atención de la ciudadanía y a partir de aquí vamos a comenzar a poner en marcha diferentes medidas. Desde servicios sociales, desde Igualdad, con los contratos que sacamos, como bien he dicho, ya lo estamos haciendo. Estamos poniendo en las contratas el ítem de la contratación a mujer mayor de 45 años. La idea es que en todos los servicios del ayuntamiento, en todas las áreas, también se refleje esa parte social tan necesaria. Esta campaña se ha puesto en marcha desde la Casa de la Dona y a propuesta del Consejo Municipal de Mujeres. Además de esta campaña, la Concejalía de Igualdad ha programado una serie de actividades para conmemorar la Semana de las Escritoras. El pasado año, recordarán, se realizó una actividad con Espido Freire y en esta edición se contará con la participación de la periodista y escritora ilicitana Mónica Carrillo. Del 19 al 22 de octubre se llevarán a cabo diversas actividades como exposiciones, charlas, coloquios, recitales, talleres de escritura creativa y también entrega de premios literarios. Todas las actividades se desarrollarán en diversos espacios que van desde la Georgia de Altavix, eso sí, siempre con aforo limitado. Hoy se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Un problema que se ha agravado aún más por la crisis derivada de la pandemia, no solo en el Che, en todos los países. Es por eso que se ha creado una campaña mundial a la cual el Che se ha adherido y que está emprendida por numerosas ONGs. Hoy se ha leído un manifiesto aquí, en el Salón de Prenos del Ayuntamiento, que también y también en el Escorchador se ha pintado un mural. Todo para poner el acento en erradicar la pobreza. La lectura del manifiesto con motivo de la campaña Pobreza Cero se ha llevado a cabo por responsables de diversas ONGs, así como por la Edil de Cooperación. El alcalde ha cerrado este acto y en su discurso ha señalado que la peor pandemia es la pobreza extrema. Ha reclamado que la erradicación de esta lacra aparezca como una prioridad de las agendas políticas en todos los niveles, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos. Que la peor pandemia que asola al mundo es la pobreza extrema. Esa es realmente la peor pandemia que castiga al mundo y que castiga a las personas más desfavorecidas en las regiones más recónditas y más pobres del mundo. Y además, la pobreza y la desigualdad, como también habéis dicho vosotros, acentuará su impacto sobre los más pobres, precisamente como consecuencia de los efectos del COVID-19, de la pandemia que estamos padeciendo. Ha destacado además el trabajo que realizan las ONGs en su compromiso por combatir la pobreza severa. Además de la lectura de este manifiesto, que se ha retransmitido a través de las redes sociales, el artista urbano Ramón Pérez está pintando un lienzo en el escorchador. Y a las 5 acabará las conexiones con la entrevista y la coordinadora valenciana de las ONGs, y la conclusión del trabajo de este artista urbano. Con ello se quiere despertar conciencias y combatir la pobreza en todo el mundo. Y antes de dar paso a los deportes, les contamos que diseñadores valencianos han elegido el MAE como uno de los escenarios para poner en valor, promocionar y dar visibilidad al sector de la moda. Este proyecto, subvencionado por la genialidad, consiste en estas acciones, en que 10 diseñadores de la mano de estilistas, fotógrafos, peluqueros y maquilladores, realicen sesiones de fotos en espacios emblemáticos repartidos por toda la comunidad. Según el Edil de Turismo, Carles Molina, esta iniciativa puede tener una gran repercusión para Elche, con la que lograr mayor visibilidad a nivel nacional e internacional, porque esas fotos de moda se van a hacer en un escenario como es el MAE. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Mientras el Elche sigue preparando el próximo partido de Liga frente al Alavés, será este domingo a las seis y media en el estadio de Mendiz Roza. La dirección deportiva sigue haciendo los deberes de cara al futuro y ha atado hasta 2023 al Central Josema. Ha sido un 2020 redondo para el Central Lorquí, que en invierno, en el mercado de invierno, firmó por el Elche porque el Extremadura no contaba con él. Pues el Extremadura ahora mismo está en segunda B y el chico, el jugador, está en primera división. Además, hace tres meses amplió su contrato hasta 2022 y ahora lo ha ampliado hasta 2023. A veces el fútbol no tiene demasiada explicación. El Elche Club de Fútbol ha cerrado la renovación de Josema Sánchez hasta 2023. A pesar de que este 2020 está siendo un año muy duro para la mayoría, para el Central de Lorquí ha sido muy positivo y le ha cambiado la vida. Desde que firmara por el club ilicitano a finales de enero procedente de la Extremadura, Josema se ha convertido en una pieza clave del equipo, tanto para el exentrenador José Rojo Pacheta como para el nuevo técnico Jorge Almirón. Estoy muy contento, con muchas ganas de seguir creciendo en este club y a intentar hacer una gran temporada que nos dé la permanencia en primera división. Sí, las renovaciones son un premio al trabajo, que se supone que la entidad está contenta conmigo, yo estoy contento con la entidad y bueno, hemos ampliado un añito más. Josema Sánchez llegó al Elche en el mercado invernal de la temporada pasada, junto al centrocampista Víctor Rodríguez y el delantero Jonatas de Jesús, quien iba a decir unos pocos después que sería el refuerzo que mejor rendimiento daría a pesar de contar con menos cartel en comparación con sus otros dos compañeros. El futbolista procedente de una Extremadura que se encontraba en descenso y con pie y medio en segunda B, no había contado apenas con oportunidades en el equipo de Almendralejo. Sin embargo, en el Che rápidamente se ganó la titularidad, convirtiéndose en el complemento perfecto para la pareja formada por los indiscutibles Gonzalo Verdú y Dani Calvo. En la primera vuelta del equipo del que venía no me dieron la oportunidad de jugar, aquí venía con muchas ganas y sabía que podía ser una buena oportunidad en un equipo que iba muy bien posicionado en la tabla y gracias al club que confió en mí y al míster Pacheta, pues tuve la oportunidad y bueno, me hice un hueco en el equipo. Lo cierto es que, tras no contar para su exequipo el Extremadura, que ahora está en segunda división B, hizo los deberes y cumplió la temporada pasada haciendo un gran final de campaña, hasta el punto de que el Elche hizo oficial, en el mes de julio, la renovación hasta el año 2022. Apenas tres meses más tarde, el club ha decidido ampliar su vinculación por una campaña más tras su excelente debut en primera división. Para José Má, el Elche ha hecho un buen equipo y va a competir de tú a tú esta temporada en primera división para lograr el objetivo de la permanencia. Sí, creo que se ha formado una buena plantilla. Creo que va a ser duro, pero que vamos a conseguir la salvación. Y bueno, estoy muy contento de poder seguir un año más perteneciendo a este gran club. Creo que tenemos una plantilla competitiva en la que va a dar mucha guerra y bueno, tenemos todo tipo de jugadores para jugar en el sistema que necesite el equipo esta semana y bueno, yo creo que en esta liga lo que importa es siempre dejarse el arma y creo que este equipo lo tiene. Para el próximo partido de liga frente al Alavés, Jorge Almirón, técnico ilícitano, tiene a toda la plantilla a su disposición una vez que hoy se ha unido Nukenfulu tras jugar con su selección. Lo cierto es que tan solo tiene la duda de Cifu, que cumplirá este próximo domingo tres semanas desde su lesión en el partido inaugural contra la Real Sociedad. El técnico blanquiverde ya podrá dar entrada a los nuevos fichajes, aunque lo irá haciendo poco a poco. La actualidad del Elche Club de Fútbol que se prepara para ese próximo partido de liga ya con la plantilla al completo, con un Jorge Almirón que ya tiene todas las piezas tras la llegada de los últimos fichajes para ir perfilando el equipo más competitivo posible. Hablamos ahora de Fútbol Sala. Finalmente se ha suspendido el primer partido de liga para el Elche Club de Fútbol Sala que tenía que jugar frente al Mengíbar, pero el equipo local con cinco positivos ha visto cómo se ha suspendido el partido y el equipo ilícitano no tendrá que disputarlo. Y también hablamos en este caso del recibimiento que hizo ayer el alcalde de nuestra ciudad y en definitiva el ayuntamiento a las jugadoras del Club Waterpolo Elche por su magnífico ascenso a la Primera Nacional. El debut en liga del Elche Club de Fútbol Sala tendrá que esperar. El juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar el partido correspondiente a la jornada 1 del campeonato ante el Atlético Mengíbar por los cinco casos positivos por COVID-19 que ha presentado el Club Andaluz en los últimos días. El encuentro estaba previsto para este sábado 17 de octubre a las seis y media de la tarde en el pabellón Sebastián Moya Lorca. Tras detectarse los casos en la plantilla del Mengíbar el cuerpo técnico y los jugadores se encuentran en aislamiento desde el pasado viernes y no terminarán el periodo de cuarentena hasta el próximo domingo. Respecto a la confección del nuevo proyecto deportivo para la temporada 2021 el club ilicitano ha anunciado el regreso del pivot murciano Elian que vivirá su tercera etapa como frangiverde. Así las cosas el Elche debutará en el grupo 1 de segunda división en la jornada 2 ante el Manzanares. Por otro lado el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche acogió el miércoles por la tarde la recepción a las chicas del Club Waterpolo Elche que recientemente han logrado el ascenso a primera división femenina. El alcalde Carlos González felicitó al equipo, a su cuerpo técnico y a la presidenta del club María José Moya Carbonell por este brillante éxito deportivo. Cabe recordar que el ascenso a la división de plata del Waterpolo Nacional se produjo el pasado sábado 3 de octubre. Por tanto, a partir del próximo 31 de octubre competirá en la liga de primera división femenina de la Federación Española de Natación. En dicha categoría se medirá en la primera fase de la competición a rivales de referencia. El grupo femenino del Club Waterpolo Elche está compuesto por unas 20 jugadoras todas ellas entre categorías cadete y absoluto de las cuales a las pasadas fases de ascenso y por normativa únicamente asistieron 13 convocadas. El entrenador del equipo es Sergio Fernández. Pues con las imágenes de esa celebración por el ascenso merecido a Primera Nacional del Club Waterpolo Elche el equipo femenino nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte Hola, soy Nino capitán del Elche Club de Fútbol vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos Yo, como capitán siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores y sin duda AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android Recuerden que en la información volver a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FCM y por supuesto aquí en TeleNeed a la misma hora de siempre. ¡Suscríbete al canal!